Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés. No tengo prioridad, ni tu centro de atención, tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar, por uno menos mal, que puede pasar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desofensividad, mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desofensividad, mi tristeza. Que le digo a la ciudad, con tu desaparición, que voy a asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desofensividad, mi tristeza. Con madurez, me voy a retirar, con madurez, me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desofensividad, mi tristeza. Te haré pasar, por un hombre normal, ese que no puede estar sin ti, mamita linda, pero no se siente mal. Te haré pasar, por un hombre normal, aunque digan que no te quiero. Te haré pasar, por un hombre normal, que no te quiero. Te haré pasar, por un hombre normal, ataca a la que ya cae, ataca a la que ya cae. Te haré pasar, por un hombre normal, yo te quería, yo te adoraba, y llegó tu final.